Construir sociedades cimentadas en la paz no implica la ausencia de conflicto. Se trata de tener herramientas que nos permitan enfrentar la diferencia de maneras más justas, equitativas e inclusivas. Porque en un mundo violento, accionar desde la empatía y el diálogo siempre será la mejor arma. Por una cultura de paz, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. ¡Gracias!